Lo pongo du 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 duro mami Me agarro a tu culo como si fuera un kachi Black Sabbath se apagan iluminatis No soy tan guapo ni hago tantos trapis Lo grabo en la roca y joda a tu madre Se le nota a un hijo puta cuando es hábil Engordo comiéndome fake rappers No soy tan guapo pero sex appeal Music man y hoes como Moody Waters De vacile por el barrio con las bombers Eso fue lo que aprendimos entonces El V no es solo una sigla, el V sensaciones D-A-N-I-D-O-N, no me coges Ya estaba mis trece dando voces También tengo mis cruces, mi mala Ahora querrán clavarme la daga Pilum, 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 pilum Así lo flu, 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 flu y el Dani Entre viejos y nuevos de los más flashes Haciéndolo de siempre las dos Hs Siempre crujiándolo como Scratches Así lo flu, 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 fluye el Dani Entre viejos y nuevos de los más flashes Haciéndolo de siempre las dos H's Siempre crujiándolo como Scratches